El gobierno anuncia viviendas a crédito y subvencionadas en un 30% para jóvenes entre 18 y 29 años. Los jóvenes que van a poder tener el acceso a su primera vivienda con una subvención del 30%. No, bueno, ahora viviendas así disponibles para que puedan acceder de manera inmediata, son cerca de 2.000 que están construidas. Tenemos unas aquí en Cochabamba, tenemos un condominio enorme en Santa Cruz y en La Paz también existen algunas disponibles, particularmente en la ciudad del Alto. Bueno, los requisitos son esencialmente dos. Acreditar que tienen una edad entre 18 y 29 años, eso es muy sencillo. Luego, acreditar el tema de sus ingresos. El financiamiento se obtendrá con el aporte del 2% de todas las personas asalariadas. Toda la gente que tiene un trabajo asalariado, cada mes tiene un descuento de cerca de un 2% para ese fondo de vivienda.